Muy buenos días, BitTumeros. Las principales noticias cripto del día de hoy son Estados Unidos busca una mayor regulación de las criptomonedas mientras contempla lanzar el dólar digital Agricultores de Argentina podrán pedir préstamos usando granos tokenizados Los NFTs podrían llegar al ecosistema a las finanzas descentralizadas y detienen una planta de minería de criptomonedas en China Finalmente, reconocido banco suizo dice que Bitcoin podría salir beneficiado del conflicto entre Ucrania y Rusia Si te interesan las noticias de criptomonedas, te invito a darle like al video, suscribirte al canal, darle clic a la campanita Y ahora sí, vamos a las noticias La primera noticia de hoy viene desde Estados Unidos Pues en este gobierno están buscando regular las criptomonedas de forma más estricta Mientras que están contemplando también el lanzamiento de su propia moneda digital, del dólar digital La senadora Elizabeth Borren, bastante controversial por su posición muy negativa frente a las criptomonedas Está proponiendo un proyecto de ley para regular las criptomonedas Y permitir principalmente prohibir la utilización cuando hay sanciones Esto se refiere a lo que está ocurriendo en este momento entre Rusia y Ucrania Donde ambos países han podido acceder sin fronteras a recursos a través de criptodivisas El Departamento del Tesoro, liderado por Janet Yellen Y la Comisión de Bolsas y Valores, también conocida como la SEC Liderada por Gary Gensler Ambas entidades también se han pronunciado previamente frente a una mayor regulación de las criptomonedas Mientras tanto, la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos Viene contemplando la idea de lanzar su propio dólar digital desde el año pasado Esto es algo que no tomará poco tiempo, pues requiere mucho desarrollo tecnológico Así que vamos a ver qué viene para Estados Unidos y las criptomonedas Y desde Argentina, agricultores de este país podrán utilizar tokens de sus granos, de sus cosechas Para acceder a préstamos Así es, gracias al proyecto AgroToken Los agricultores pueden tokenizar la producción que van a tener Y poder utilizar ese token como garantía para acceder a préstamos Hasta el momento, ese token se podría usar principalmente para realizar pagos Para intercambiar valor o para incluso almacenar valor Porque estos tokens están indexados al precio de distintos commodities Como es el caso de la soja, el maíz y el trigo Estos tokens existen en tres blockchains distintas Están en la red de Ethereum, en la red de Polygon y ahora están también en Algorand Y hablando de tokens no convencionales para acceder a préstamos La compañía Tokens.com Corp está apostando por los CryptoPunks para entrar al ecosistema DeFi La idea es que esta compañía va a depositar los tokens en una plataforma de finanzas descentralizadas Para que estos tokens sean utilizados como garantía en la obtención de un préstamo De esta forma, la compañía está proveyendo liquidez a los contratos inteligentes Al depositar estos NFTs Con esta liquidez que está proveyendo puede obtener un retorno Y adicionalmente puede acceder a préstamos de otro tipo de activos con otro tipo de tasas de interés Lo más interesante es que podemos ver próximamente cómo se pueden pedir NFTs prestados Y desde China, las autoridades detienen a un minero clandestino de criptomonedas Así es, desde el año pasado el gobierno central de China había hecho una prohibición general A la minería, incluso al comercio de criptomonedas Bueno, pues no todos los mineros se fueron Y por lo menos hasta hace unos días todavía quedaba un minero Minando con 190 equipos El minero ha sido detenido, ha sido capturado por las autoridades Y seguramente tendrá penas importantes como multas e imposible prisión Los equipos, 190 equipos de minería han sido confiscados Y seguramente serán puestos a disposición de las autoridades chinas Con seguridad, todavía quedan algunos mineros clandestinos o mineros ilegales en China Lo que sí es una realidad es que este país renunció a ser potencia en esta industria Y la noticia bomba del día de hoy Sultan Pozar de Credit Suisse dice que Bitcoin podría salir beneficiado del conflicto armado Que se está llevando a cabo en este momento entre Ucrania y Rusia El director global de la estrategia de tipos de interés de corto plazo de Credit Suisse Uno de los bancos más reconocidos del mundo Dice que después de esta guerra es posible que tengamos un nuevo orden económico mundial Y que Bitcoin, si sigue existiendo después de la guerra Porque él duda de que esto sea una realidad Podría salir beneficiado De acuerdo con Pozar, cuando esta guerra acabe El dinero no volverá a ser el mismo Y Bitcoin, si todavía existe Probablemente se beneficiará de todo esto Y la pregunta para ti Para que dejes abajo en los comentarios ¿Crees que Bitcoin se va a ver favorecido por la guerra? ¿O por lo contrario, perderá parte de su atractivo? Nos interesa conocer tu opinión Así que puedes dejarla abajo en los comentarios ¿Crees que Bitcoin será beneficiado por la guerra? Como siempre, esperamos que te haya gustado el video Si te gustó, es el momento de ir abajo, darle like Suscribirte al canal si no te has suscrito Y darle click a la campanita Para que YouTube te avise de los próximos videos Un abrazo, que tengas un feliz día de parte de Bit2Me Y nos vemos mañana con más noticias Chao